Los Ángeles es la ciudad del entretenimiento, y hay muchos lugares de doce. Siempre hay algo que hacer, sobre todo en el verano, cuando están los chicos de vacaciones. Hay muchos parques, muchos eventos, festivales, música en vivo, películas en la noche, muchísimos parques. Este parque está lleno de hermosas flores de lotos. Ahí se puede ver una gran cantidad de flores. Hay muchas flores de lotos aquí. Aquí celebran este festival. El Lotus Festival. Este festival se celebran muchos asiáticos. Muchos de lejano oriente, muchos países. Este año se celebran Bangladesh. También se celebran Mongolia, Corea. Cada año se celebran algunos diferentes. El Lotus Festival es algo así como budista. Esta flores representan el renacimiento. Vamos a ir un rato a este ecopark. Vamos a ir un rato al festival. Vamos a comer comida diferente. Ahora va a ser Bangladesh. El año pasado fue Mongolia. El antepasado fue Corea. Y así se la pasan en los Filipinos. Y así se la pasan cada año en algún país diferente. Vamos a ver para allá. Aquí está el lago con una gran cantidad de flores de lotos. En el lejano oriente de lotos representan el renacimiento. El renacimiento es algo muy... Bueno, muchas religiones lo han de tener. Pero en este caso es el budista. La religión budista que tiene mucho es la flor de lotos. Como el renacimiento. Por eso aquí en muchos países del lejano oriente celebran esta festividad. Y aquí en Los Ángeles, cada año se organiza algún país diferente. De lejano oriente, claro. La mayoría que vamos a ver son cosas que venden. Y claro que de diferentes países. La mayoría orientales. Y ya pasamos del lugar donde hay muchos que ofrecen servicios. Vamos a hacer una pequeña vuelta. A ver si se nos ocurre comprar algo. Muchas chacharitas. Vamos a ver si se nos ocurre comprar algo por acá y luego por allá. Los Lótus. En este lugar está el escenario donde, desde temprano, han estado haciendo bailes, cantantes, o diferentes cosas. ¿Y cuándo ya son? En esta ocasión, la mayoría son de Bangladesh. En esta ocasión, vamos a hacer una vuelta para ver qué es la Fuente Grandota. Aquí es Reina de Los Ángeles, fundada y conocida como la Lady del Lago, la señorita del lago. Vamos a ver qué bonito está acá para el lago. Vamos a ver cómo se ve. Aunque el agua está algo sucia. Es un bonito lugar para venir con la familia o con la novia. Vamos a pasear y rentar unas lanchas. Vamos a pasear para que te caiga el agua de la fuente. El agua se ve que está muy sucia. Está bonito aquí para venir a relajarse. Este parque se llama Eco Park. Allá se alcanzan a ver los edificios de Los Ángeles. Este parque está un poco hacia el norte de Downtown. Vamos allá que ya me dejaron en el festival. Se quedaron viendo los bailes. Vamos a ver un ratito que hay alrededor de este festival. Y luego ya nos quedamos viendo los bailes y comer algo a ver qué. Vamos a ver un ratito. Voy a ir al pabellón de Bangladesh para ver qué cosas tienen originarias de ese paisito que está allá en el lejano oriente. Está cerca de la India. Me pregunto si son solo chanclas de madera. ¿Serán para vender o no más? Exhibiciones. Vamos a seguir viendo. Tamboros. Un instrumento musical. Todo esto originario de Bangladesh. Esa es la bandera 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 de Bangladesh. Esta es la bandera de Bangladesh. Estás bonita. Dos zapatos. Dos zapatos. Dos zapatos. Polletos turísticos. Dos zapatos. Pero... Pero... No es para qué agarrar. Ni que fuera para allá. Estas son cosas que se cuelgan. Sirenas. ¿Está bien? Hola. ¿Qué es el botol? ¿Tú tienes que verlo? Este es un botol guard. Es un árbol. Pero si lo viste es un poco más, entonces nos vamos a hacer un instrumento. Ok, ¿esto es para este? Este es un instrumento de instrumento para la música. Ok. ¿Está bien preparado? Es un instrumento musical. Los judíos pueden producir una música hermosa. ¿Sí? Ahí está. Esta es la hermosa. Con esta cosa preparan este instrumento. Gracias. Esta es una comida primitiva. Esta es una comida primitiva. ¿Esto es un toy? Una comida de carne. Antes de la inventación de la máquina mecánica. Esta es una comida de carne. Una persona estaba aquí. Le ponía sus pies. Y luego... Es una máquina grande. Esta es una máquina que se llama. ¿Cómo se llama? Es como un bolino. Lo levantan de por allá. Va a ser la demostración. Lo levantan. Y ahí quebran los granos. O lo que sea. Un grinder en inglés es un molino. Un grinder en inglés es un molino. Un molino. Esta es una cosa que aparece para cargar bebés. Dice que la usan en las bodas. Mira este carrito qué bonito. Aquí vemos las cosas de Bangladesh. Está bonita, traída desde Bangladesh. No se me olvide esta gran florezota que hicieron aquí. Una gran flor de loto en medio de todas las cosas de Bangladesh. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Vamos a seguir viendo las chucherías que se exhiben por aquí. México, Salvador, aquí está Salvador, LA, todos estos son de Centroamérica y México. La mayoría son de Centroamérica. Este es de Guatemala. Miren estos. Las exhibiciones no solo son de Bangladesh, sino de los vendedores. Los vendedores son de diferentes países. Miren qué bonito dibujo. Los dibujos hechos a mano. El señor tiene talento. Como se puede ver todavía hay muchísimos puestos, pero la mayoría no están buenos. Aquí lo bonito es el parque y las presentaciones que están haciendo allá. Aquí hay un juego para subir escalando. Ahí se puede ver. O para chiquillos o el que pueda. Ya que muchas veces los adultos ya estamos muy pesados. Vamos a ver para allá ver si hay algo bueno. Si no, nos regresamos allá donde están las presentaciones. Acá llega el lago con muchas flores. Este lago está enorme. Este es del otro lado. 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 Este es de la lago. Este es diferente de donde estábamos. Este es del otro lado. Están otras flores muy bonitas. Creo que no son lírios. Creo que son lírios. Muchos patitos. No se enfoca bien. Este es del otro lado del lago. Llegamos al área donde están las comidas de todas. Ahora sí que hay muchas diferentes. Pero no porque el festival esté organizando Bangladesh. Quiere decir que vamos a encontrar pura comida de Bangladesh. Porque en realidad cualquier vendedor puede hacer la petición para venir a vender. Claro que las cobran. Así que hay de todo. Es de comidas mexicanas. Hay pupusas. Las aguas frescas son muy mexicanas y muy de América. Esta es comida china o qué es? Bueno, son chinitos. Volveras trita. Taquitos y tamales. Los famosos cochineros. Punel cake. Pura gordura. Punel cakes. Tenistan. Tonta personas que ven hay,a que vender mucho. Estaалы también son muy sabrosa. Esta aина también es84. Esta es una aina muy sabrosa. Esta muy suena. Esta dieta tiene mucha comida. No hay mucha variedad de comida, la mayoría son teriyakis, comidas mexicanas y americanas. Ya nos acabamos de pasear por la comida. Pura comida no está muy buena, pero es para pasar el rato. Las plantas son muy bonitas. Pancaras de 2 dólares cada una. Pancaras de 4 dólares, 3 por 10 dólares. Muchas pequeñas chucherías. Para los que les gusta comprar chucherías. Hay muchos puestos que se pueden venir a comprar. Allá vemos las imágenes de la religión budista. Hay muchas cosas que ver. Creo que lo más interesante es el agito o las presentaciones que están haciendo. Así que ya solo vamos a ver presentaciones. Y bueno... Lotus Festival del 2017. Se lo está organizando Bangladesh. Y hasta luego.